Creo que Cruz Roja es una organización idónea para ofrecer una respuesta contundente al reto de la soledad y creo también que la colaboración del mundo empresarial como actor socialmente comprometido es fundamental y contribuye a multiplicar el impacto de las distintas iniciativas que llevamos a cabo. El voluntariado es el pilar de la Cruz Roja. Gracias al voluntariado podemos gestionar el nivel de actividades que gestionamos en todos los proyectos. Hay muchísimas líneas a través de las cuales las empresas pueden colaborar para evitar la soledad. Desde Cruz Roja queremos que la sociedad sea una sociedad inclusiva y por tanto apostamos porque las empresas también sean inclusivas. Desde Fundación Vodafone trabajamos para que la tecnología pueda llegar a todas las personas, especialmente a las más vulnerables y mejorar con ello su calidad de vida a través de programas de formación y programas de innovación. Por eso para nosotros es muy importante trabajar con aquellas entidades que están cerca de las personas como es el caso de Cruz Roja. Seguro se regía es la compañía de seguros de las cajas rurales, del grupo caja rural. Las cajas rurales están muy integradas y muy capilarizadas en todo el medio rural. Entonces tienen muchísima experiencia y tienen muchísima concienciación del trabajo con personas mayores ya que se está envejeciendo cada vez más nuestro mundo rural. La colaboración con Cruz Roja es fundamental. Nuestra alianza con Cruz Roja es muy reciente pero lo que valorábamos de esta alianza es sobre todo la posibilidad de acercarnos un poquito más hacia determinados públicos que por nuestro modelo de actuación dentro de la sociedad los tenemos un poco más apartados.